En Confenalco Antioquia queremos darles la buena noticia, que más de 6 mil estudiantes accedieron a becas educativas en más de 500 colegios privados. También en 19 instituciones educativas especializadas llegaremos a más de 69 municipios del departamento, demostrando nuestra apuesta por la educación pertinente, de calidad y para todos. ¡Gracias!